La casa está como con bastantes telas. Está con un poquito de mugre. Sí. Hay arañitas, hay de todo. Entró un poquito de todo. Acá está mi tío. No. Ahí está mi tío que siempre me acompaña. Ahí está, ¿ves? Somos huesudos en la familia. Somos de rasgos fuertes. Somos gente de rasgos fuertes. Eso, ¿viste qué dices? Somos huesudos. Somos huesudos. Es que yo de verdad soy mi huesuda y soy de rasgos fuertes. Yo, cuando era más chica, yo me impresionaba esto que tengo. Ves que lo tengo como hundido, ¿ves? Claro. Ahora se nota como un poquito más. Se nota un poquito más porque me ha tomado como los rasgos. Vos sabés que ese maquillaje no sale. No, ya. ¿Cómo? ¿Ah? Ese maquillaje no sale. Eso es lo que me dijo Candelaria recién. Dice, avise, que así va a tener que estar por largo tiempo. Es como una tatuación esto. Hasta el próximo Halloween vas a tener que estar así. ¿Cuándo es, chicos, el próximo? Y el año que viene. ¡Ay, mirá! ¡Qué talle! No hay problema, igual. Yo me puedo pintar los ojos y la boca arriba de eso. Mientras te pongas las gafas, viste, no se ve tanto. No, si me pinto la boca roja, yo no hay problema, Marce. Yo puedo salir. Imagínate esto con un topsito. La micro bikini que tengo yo de engomada. Divina. Divina. De una cola Leslie divina. Imagínate. Bueno, escúchame. ¿Vos trajiste historias de terror para hoy? Yo traje historias, Marcela, que nadie sabe. Historias. Ahí estoy. Ahí estoy. Historias que nadie sabe. Historias que yo te voy a contar. No, no. Me da miedo. ¿Qué ha pasado acá? ¿Han pasado en la ciudad de Córdoba? Sí. No. Mirá cómo te presta atención la... La Shani. La Shani. La Shani. La Shani. La Shani le encantó estar en este programa. Ella quería venir al programa y vino. Yo quería estar. Pero yo le dije, te quedas en una esquinita, amiga. Marcela. Sí. Ay, de repente se veía que se movía ahí. Te juro por eso. Ese no, ese no es humano. Ese no es humano. Como humano, no entiendes. Marcela, son mitos urbanos. Opa. Ah, vas a hablar finalmente de lo que te decía. Voy a hablar de mitos urbanos. No. Y todo lo que tiene que ver con... Es... 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 Esoterismo. 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 Muy bien. Creo que tiene que ver con eso. Te voy a contar una historia, Marcela, que nadie sabe. No. A ver. Parece ser que había una señora en las cercanías del patio Olmos, más o menos. Obispo Trejo, patio Olmos, todo por ahí. Sí. Esta señora le decían... Sí. La pelada de la cañada. Bueno, una historia... Ahí está, Marcela. Ahí me da un caso. Muy conocida es acá en Corba. No, ¿cómo que es conocida? Pero sí. Nosotros hemos conseguido investigar un montón de tiempo la pelada de la cañada. Claro. Esto es un mito, ¿no? Que siempre se habló. Parece ser que es cierto, Marcela. Parece ser que la pelada de la cañada lloraba, gritaba y a los hombres le mostraba la pierna. Y le decía... Parecía la Shani. Parecía la Shani. Y si tenía en tu novio, le mostraba peor la verdad. O no, amiga. Sí. O no, a mitad dura igual. Está buenita hoy la Shani. ¿Entendés? La pelada de la cañada dice que si se te aparecía, Marcela... Sí. Mala suerte por 11 meses. No. ¡Apa! 11 meses. ¿11 meses? El último te iba bien. Nunca un año, ¿no? Nunca un año. Era 11 meses. Era por ahí, 11 meses. Por eso era tan importante, porque era distinta. Claro. No te clavaba un año, te clavaba 11 meses. 11 meses se te iba mal en todo, Marcela. Chocabas el auto, se te tapaba el baño, se te corría el rimel, la tarjeta sin fondos, no llegabas a las ofertas de falabela. Nada, Marcela. Nada, o sea, todo te salía mal, ¿entendés? Todo te salía mal. De repente querías comprar, te habías comprado un vestido divino, ibas a una fiesta, tu mejor amiga con el mismo vestido, Marcela. Eso, eso es mala suerte. Totalmente. Eso, te lo tenías que bancar tú. Te lo tenías que bancar 11 meses. Claro. En diciembre te iba bien. O sea, en diciembre llegabas a las ofertas. Sí. Lo que te comprabas quedaba bien, todo quedaba bien, ¿entendés? Te hacían buenos regalos para Navidad. Te hacían buenos regalos para Navidad. El Vittelton estaba riquísimo. Cosas así te pasaban, ¿entendés? Ajá. Después hay otros, hay otros mitos, como por ejemplo, Marcela, una señora que le llamaban la llorona. Ah, la llorona. Sí, sí, chicos. La llorona era una señora que lloraba. Ajá. Claro. Y parece ser que a la gente le daba miedo porque a la señora lloraba. Pero era, ¿lloraba en serio? O era de las que lloraban los precios, viste, tipo. Sí, capaz. Ahora estamos todos llorando en el centro, igual. Somos todas las lloronas. Claro. Cuando ve la cosa, la, 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 ¿cómo se llama? La vidriera llorá, somos todas las lloronas. Parece ser que esta señora lloraba. Pero te aparecía de atrás, ¡guau! Y te lloraba así, te pegabas un cagazo impresionante. No, claro. Después hay otro, Marcela, que se llama el duendillo. ¿Quién? El duendillo. El duen, no, duendecillo. Ahora sí. Duendecillo. Duendillo le mandaba. No me sonaba. El duendecillo. El duendecillo. 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 Que acá en Córdoba se dice, el duendecillo. El duendecillo, claro. Es el duendecillo. Parece ser que yo analizando un poco, Marcela, los mitos urbanos, me parece que era un punguero. ¿Vos decís? Porque dice que el duendecillo iba caminando por la ciudad de Córdoba y de repente desaparecían cosas. Solo está lleno de duendecillos. Sí, claro. Era como un punguero, ¿entendés? Es un carterista, Marcela. Ahora le decís, ahora le decís duendecillo. Le decís, vos ibas caminando la cartela y de repente, y decían, me chorearon. Fue el duendecillo. Fue el duendecillo. Entonces la policía que iba a buscar al duendecillo. El duendecillo se sacaba un montón de cosas, después tenía un local en Galería Norte. Sí, claro. Te vendías todo ahí en Galería Norte. Entendés, poquitazo, chorea. El duendecillo, sé que si vos te lo cruzabas y te desaparecía, eso no tenías que volver a comprarlo. Claro. Porque el duendecillo se iba a encargar de sacártelo una y otra vez. Qué miedo. Te deces como el dólar. Vos querés comprar el dólar y te sube, te sube, te sube, te sube. Nunca lo podés agarrar. Sí, sí, sí. Tenés cuidado, ¿no? Porque por ahí aparece. Por ahí aparece. Después. Ay, chico, no, en serio, en serio. Y vos estabas hablando de estas cosas, vos estabas hablando de esto, escuchame. Viste que acá son más rápidos que inmediatamente. Ahí estaba el duendecillo. Vos sabés que yo, entonces te digo, ¿verdad? Sentí como acá algo, pero como estoy tan miedosa yo, ¿verdad? Pero miedo, te juro. No, dije, miré hace un poquito, no hay nada, no voy a decir nada porque se me va a reír. Pero te sentí, te juro que te sentí, maldita venganza. Te voy a hacer algo terrible. Vos metiste con este tema, viste cómo es.